¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Yola Anais y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como el título del video lo dice, voy a ir de visita al doctor. Y aún no sé si el día de hoy me vayan a decir si es niño o si es niña, así que quédense a verlo. Pero quiero que me acompañen en todo este proceso porque van a ser un ultrasonido muy importante y muy padre, así que acompáñenme a verlo. Y bueno chicos, estamos aquí afuera del consultorio. Estoy muy contenta y muy nerviosa la verdad. Espero que me vaya súper bien y sé que va a ser un ultrasonido muy muy bonito y muy interesante, así que quiero que me acompañen a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son movimientos que ahora está haciendo su bebé, pero como es tan chiquito, un cabello decente, ¿no? No hay ningún dato de que haya una malformación mayor en su columna. Aquí están sus pies, están los piecitos, están extendidos hasta acá. Y eso pues es normal. La placenta es esto que ven ustedes aquí arriba. Todo lo negro es líquido agniótico. Y esto glíneo blanco que ven aquí, pues es la membrana agniótica, que con el paso del tiempo se va pegando aquí a la placenta y al útero. Entonces, jóvenes, pues en conclusión, lo que yo puedo ver el día de hoy de este bebé me parece normal. No veo alguna situación de anomalía estructural. Y de los marcadores de riesgo que se ven por ultrasonido, ninguno está comparado a un riesgo alto. Pero esto es solamente lo de ultrasonido, falta ver lo de la sangre. De acuerdo a estas medidas, hoy este bebé me da para 12 semanas con un día. Pesa 51 gramos, mide 5.6 centímetros. Y la fecha probable de parto por ultrasonido, de acuerdo a este ultrasonido, es para el día 9 de octubre. Que coincide muy bien con la fecha que le dio el doctor. ¿Entonces? ¿Qué es lo que se forma primero de un bebé? ¿De qué? De un bebé. Ah, no, no, todo. Es tipo, el sistema nervioso central es lo que es más prominente al inicio. Por eso ven a los bebés cabezones. Te lo voy a tomar la muestra de sangre. Ajá. Respira. Te voy a dar un piquete viejo. No te me vayas a mover porque si se te mueve, si me mueves, más chance de sentir esa bola. Tengo bien fuerte, por favor. No, lo fuerte, fuerte. Presiónalo mucho ahí. ¿Necesitas ayuda? Sí. Así. ¿Quieren saber el sexo? ¿Se los puedo decir? Sí. ¿Se los puedo decir ahorita? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero queremos que me lo pongan en un papelito grapado. Por favor, señorita, se llaman para su boca. Chicos, ya salí del consultorio. Estoy súper contenta porque me dieron el sobrecito del sexo del bebé. Entonces estoy súper nervioso porque ya lo quiero abrir. Pero en esta ocasión todavía no lo vamos a abrir porque quiero que ustedes me ayuden. Y dejen en los comentarios qué ideas pueden darme para hacer la revelación. Estoy muy contenta porque me fue súper bien. La atención es increíble. Todo desde que llegué hasta que ahorita que salí está súper increíble la atención. Me gustó mucho. Me sentí muy cómoda, muy contenta, muy feliz. Y más porque ya tenemos esto. Entonces voy a estar leyendo sus comentarios si creen que es niño o si creen que es niño. Muchas gracias por acompañarme en este video. Yo de verdad estoy muy feliz. Para las personitas que aún no me conocen y todavía no me siguen en mis redes sociales. Por aquí se las voy a dejar. Me encuentran como Cielo Anaís. Y les invito a que se suscriban a la campanita. Activen las notificaciones para que sean las primeras personas en comentar. Y estén en el estreno platicando conmigo. Porque siempre que hay estreno platico con ustedes. Entonces quiero que formen parte de esta gran familia. Recuerden, todos los miércoles a las 9.30 pm hora México hay nuevo video de YouTube. Les mando un beso y un abrazo enorme. Tres, amigos. Tres, amigos. Tres, amigos. Tres, amigos. Tres, amigos. Todas las acciones que están en el mundo. Tres, amigos. Tres, amigos. Gracias.